Soy Emily Broniak, soy doctora de la quiropráctica. Nací en Michigan, en los Estados Unidos, y de ahí estudié toda la carrera de la quiropráctica en Davenport, Iowa. Este es donde está ubicado el fundador, la escuela fundador de la quiropráctica Palmer College of Chiropractic. Ahora voy siendo quiropráctico por más de 13 años. Disfruto cada día, especialmente cuando veo los niños más pequeños, como los recién nacidos. Me encanta trabajar con ellos porque es una vida con mucho potencial, también con las personas mayores. Una pregunta que más tengo de los padres es sobre los niños, especialmente los bebés, que no dejan llorar, que han cambiado el pañal, han inundado la leche, no quieren comer, no quieren dormir, pero están llorando constantemente. ¿Qué puede ser eso? O si eso es un caso quiropráctico, que pueden ayudar a resolverlo. Y yo siempre digo que sí, por favor, traelos, porque necesitamos hacer una revisión. Un pequeño cuerpo, este recién nacido, es muy inteligente. Si está llorando por algo, necesitamos encontrar cuál es la razón. Y muchas veces la razón es que una de las vetras en su columna está desviada. Muchas personas dicen, pero ¿por qué? No, mi recién nacido no ha caído, no hemos tenido un gran esfuerzo. Pero muchas veces olvidamos a pensar sobre el mismo parto como una gran presión. No es solo un gran trabajo por la mamá, es también un gran trabajo por el cuerpo del bebé. Porque cuando hay un problema del parto y los doctores tienen que entrar y jalar con más fuerza, o solo un parto normal, esta cabeza está presionando sobre 10 kilos o más de presión cuando sale del canal de nacimiento. Entonces, esa es suficiente presión para mover las pequeñas vetras que están acá en el cuello del recién nacido. Y cuando hay presión en esos nervios, comienza a estancar los mensajes que están viajando desde el cerebro hacia el cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer como quiropráticos? Chequeamos la columna. Sentimos, costado por costado, cómo está la postura del bebé. No sé si ustedes han notado en su bebé que siempre mire por un lado. No le gusta ser cambiado por un cierto lado. No le gusta, tal vez, mamar por un cierto lado. Todos esos son señales que puede haber una desviación en la columna vertebrada. Entonces, nosotros chequeamos eso. Yo específicamente voy tocando muy ligeramente para ver si existe una articulación que no está moviendo correctamente. Y pongamos un presión específico, controlado, un presión muy leve, del dedo nada más. A veces hace el mineque. Y con esta presión, cambia la forma que su columna vertebral ahora está funcionando. Cuando alinea este vertebral, los nervios pueden salir y el cuerpo realmente comienza a recibir los mensajes que debería. Y el bebé puede dormir, puede defecar normal, puede comer normal. Y no solo el bebé está feliz, pero también los padres están bien. Entonces, deja de sobrevivir y comienza a vivir con nuestra familia en quiropráctica.